Hemos atorado en 10 metros de trenes. Disculpe, buenos días. ¿Ustedes se han amado y me permiten sucederlo, por favor? Ese equipaje, al parecer, tiene algo en la parte interna. Sí, es fortificado, pero no es droga, no puede. ¿Quién? Vamos a realizar un procedimiento de control. Un equipaje que va para revisión. R.N. Caminando. ¿Ya está capturado, señor? ¿En su momento, aquí solo? El día que me capturaron, pensé que la vía ya se me había acabado, que hasta aquí habían llegado mis sueños. Caballero, lo que usted lleva en ese equipaje, ¿ya positivo para cocaína? Pues sí. AEROPUERTO EL DORADO AEROPUERTO EL DORADO Más de 600 efectivos de las fuerzas policiales garantizan diariamente la seguridad de los viajeros. En la pista, un avión está próximo a partir rumbo a Madrid. Y en la bodega de cargas, el personal aeronáutico despacha el equipaje de los pasajeros. Vamos, vamos. Un paso fundamental es la revisión de las maletas que realiza la policía antinarcóticos, asistidos por dos caninos para cada vuelo. Muy bien. Vamos, Arnold. Eso es. Por ahí. Vamos, mira. Eso es. Muy bien. Por favor, el encargado de este vuelo para que venga y recuerde un equipaje que va para revisión. R-5458 ya lo conseguimos. En el perrito emite una señal indicando que en ese equipaje posiblemente podría llevarse alguna sustancia narcótica. Entonces los oficiales apartan el equipaje sospechoso para una revisión exhaustiva en presencia de su dueño. Un ciudadano holandés que viaja de regreso a Europa. ¿Puede permitir...? Haga sí, hágalo que quiera. En el caso de los pasajeros como él, que son extranjeros, se le deja claridad de que si él entiende el procedimiento a seguir, y que se ha revisado su equipaje. ¿Para dónde vas? Me fui a Madrid. ¿Vas solo? Sí. ¿Vive allá? No, no viví en la República Dominicana. ¿De vacaciones? Sí, no, sí, sí. Perdió a mis hijos en el NER. Entonces hice un viaje ahora. Primero en Colombia, ahora a Madrid. ¿Está cerca su equipaje? ¿Cerca? ¿Cómo cerca? Sí, yo sé, señor Luis, ¿está bien? ¿Tienen en este? Perdón. Sí. No, no, no. No, no, no. Tienen que controlarlo, ¿verdad? Caballero, vamos a realizar el procedimiento. Sí, 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 por favor. Por favor, verifique. Vengan para que observe a esta anamalia. Este equipaje, al parecer, tiene algo en la parte interna. Sí, fortificado, pero no es droga, no puede. ¿Entiendes? Exactamente. Vamos a verificar. Verificalo. Verificalo, por favor. Por favor, por favor. Porque eso no puede ser. Porque yo sé quién no es. ¿Entiendes? Sí. Hágalo, testa, testa. Verificamos ya. Ok. No hay problema. Lo único que le vi a este año fue que sudaba mucho. Siempre está muy tranquilo. Siempre está conforme con el trato que le brinda la policía, con el procedimiento que estamos realizando. O sea que trata como de despistarnos en todo momento con su tranquilidad. En este caso en particular vemos que esta maleta estaba muy bien trabajada porque el perro nágeno está muy bien capacitado para realizar estas inspecciones. Demoró un poco para poder abrir el mundo de la maleta. Cállaro, acércense. Mire, lo que estamos extrayendo de su equipaje. Sí, sí, sí. Cuando llegamos, igualmente evidenciamos que hay un plástico o un papel negro. Entonces ya cuando se logra llegar al fondo de la maleta podemos verificar que se ve una coloración blanca también. Cállaro, estas son las dos pruebas de campo que nosotros tenemos. Esta, la que señala el punto verde, nos da positivo para heroína. La que nos da coloración azul es positivo para cocaína. Vamos a verificar. Sí, téstalo, por favor. Sí, claro. Tenemos una instrucción en satélite 5 hacia 6. Cállaro, solicito a la policía. Un nuevo vuelo internacional rumbo a México se prepara para partir. Entre los pasajeros, el comando antinarcótico se encuentra sospechoso a un joven de 21 años de edad. ¿Pasar la espera? Espéreme un momento y quieto. Y aunque los agentes han detectado que va con dos compañeros de viaje, en la intensa circulación de gente, ellos logran eludir los controles. Teníamos tres pasajeros que transitaron inicialmente por el ingreso al muelle internacional. Una vez pasaron migración, pasaron los filtros de seguridad. Cada uno de ellos toma un rumbo diferente. Y solamente uno de ellos es perfilado por nuestro equipo. Se procede inmediatamente a realizarle el body scan, arrojando positivo. Al parecer en la placa abdominal se le hagan sustancias en su organismo. Si ese señor tenía sustancias estupefacientes, lo más probable es que la persona con la que él está viajando también. Crecía un poco más el perfil de las otras dos personas para que también fueran posibles pasantes. Yo iba con dos más. Yo a usted lo vi hablando con esas dos personas y le dije, ¿Viene con alguien? Me dijo, no. Señor, usted en estos momentos no está en condiciones para venir acá a exigir. ¿Listo? Haga silencio. ¿Listo, señor? Usted acá no está en condiciones de exigir nada. ¿Listo? El momento en que ya se hace la inspección del poco equipaje de mano que llevaba, entre ellos llevaba la reserva de su etiquete, encontramos que viajaba con dos personas más. Ya sabíamos que viajaban en el mismo vuelo. Y luego procedimos entonces a la búsqueda de estas dos personas. ¿Lleva maleta de boiga? No, solamente. ¿Sólo esa maleta? ¿Cuánto le costó su etiquete? Como un millón seiscientos. ¿Lo pagó en efectivo con tarjeta? En efectivo, la fundación no se ha cometido, fue una fundación de jóvenes indígenas, que trabajamos con derechos en manos en la zona de la OPA. ¿Vieja con su compañero? Sí. Vamos a realizar un control por parte de la Policía Nacional, verificando que nos lleve cuerpos extraños dentro de su organismo. Ya se sienta ahí y ya lo llamo. Señores, ¿cómo están? ¿Puede de las cosas acá hasta la mano? ¿Me permite tener un puesto en esta mano? ¿Él era su compañero? ¿Sí? Eso, ya. Finalmente, el equipo antinarcóticos logra dar con los dos pasajeros que están buscando. En la sala de reconciliación, uno de los filtros de seguridad donde se revisan las maletas perfiladas, los agentes antinarcóticos encontraron una sustancia sospechosa en el doble fondo de una maleta perteneciente a un pasajero holandés. Y ahora se disponen a comprobar si se trata de estupefacientes. Esta es la primera prueba. Eso es lo que le trajimos a su equipaje. Esta es prueba para verificación si es heroína. Si da tonalidad verde, sería positivo para el heroína. ¿Listo? No arroja ninguna tonalidad. Vamos por la de cocaína. ¿Listo? Bueno. Esta es la verificación si la sustancia que usted tiene ahí es cocaína. ¿Listo? Sí, sí. Caballero, lo que usted lleva en este equipaje da positivo para cocaína. Pues sí. Eso es lo que lleva aquí en este equipaje, como usted lo ha podido observar. Esa es la sustancia que nosotros extraímos. Y como yo le expliqué, es positivo para alcaloide, en este caso cocaína. El pasajero nos aduce que no conoce de la procedencia, que eso no debería estar ahí y que él no guardó la droga dentro de la maleta. A partir del momento usted se encuentra capturado por las autoridades colombianas, por la policía nacional, tiene derecho a guardar silencio. Se le informa que ya queda capturado, se le van a conocer sus derechos y a preguntarle si él entiende el motivo de su captura y lo que le está sucediendo. ¿Entendió sus derechos? Sí, sí. ¿Tiene alguna duda? No, preguntas no tengo. Ya, soy... no, no, no las tengo. Está bien, déjeme llamar a mi esposa. Ah, bien. Y dame una figura porque mira. Ok. Eso no... Listo. No hay problema. Entonces, ¿entendió sus derechos? Sí, sí. Caballero, ¿me permite por favor su otro equipaje? ¿Lo verificamos también? Coloquemos la pieza. Gracias. Procedemos en este momento a revisar su maleta de mano, ya que también lleva un equipaje de características muy similares. El caballero también tiene una sustancia blanca similar a la del anterior equipaje, ¿listo? Sí. También va a ser objeto de verificación por parte de la policía colombiana. Sí, sí, también. Al hacer la revisión, igualmente encontramos que en el fondo se encontraba muy grueso. Entonces, podemos denotar que el pasajero llevaba droga en su maleta de bodega y en su maleta de mano. El aeropuerto internacional El Dorado está en constante actividad, con 27 aerolíneas diferentes que trasladan 28 millones de pasajeros al año. Y para garantizar la seguridad de las millones de maletas que se trasladan, es necesario un complejo sistema de transporte y monitoreo. El aeropuerto El Dorado es un aeropuerto de última generación en cuanto a sistemas de seguridad, sistemas de monitoreo de equipaje. El sistema de manejo de equipajes es un sistema de bandejas donde cada maleta va en una bandeja individual para que haya una agilidad mayor en los filtros de seguridad. Puede procesar 10.200 maletas por hora. El 100% de las maletas van a pasar por las máquinas del escáner. El escáner solo determina que esa maleta lleva una contaminación. Esa imagen de la COVID-19 el escáner es enviada a una pantalla de computador donde una persona confirma la presencia de un objeto extraño. Son básicamente escáneres que manejan dos dimensiones de nivel 1 o tres dimensiones de nivel 3. Este sistema que se instaló en el aeropuerto El Dorado garantiza la esterilidad de todos los equipajes que llegan a los aviones que salen de aquí a Bogotá. El comando antinalcóticos capturó a un joven que iba ingerido con cápsulas de cocaína. Se lo pudo vincular con dos pasajeros más que también fueron detenidos. Se trataba de dos hermanos que viajaban en compañía de este otro joven que ya se le había detectado la sustancia estupefaciente que tenía dentro de su organismo. Vienen de una comunidad indígena. Decían que estas personas iban a realizar obras de caridad. Tenían una fachada excelente para poder ir a México. ¿Quién le puede llamar al general Barón? Es que nosotros estamos en la zona del Cauca con derechos humanos. Se procede a realizar la placa abdominal para verificar que dentro de su cuerpo no haya ningún organismo extraño. Y se corrobora que efectivamente dentro de su cuerpo llevan algún tipo de estupefaciente al parecer cocaína. Este fue un caso en el que se dan tres capturas en un mismo vuelo. Muchas de estas personas salen muy confiadas de que si se van en grupo, al momento en que cojan una sola, la policía se va a distraer. Ellos creen, no, si cogen uno, los otros dos vamos a poder pasar. Estas mal llamadas mulas no se percatan que una persona puede estar ligando a la otra. Al parecer en la placa abdominal se le dieron sustancias en su organismo detenido por la Policía Nacional. ¿Entiende cuáles son sus derechos como capturado? ¿Sí? Sí, lo que no tengo conocimiento es que yo qué llevo, qué... o por qué estoy acá. Usted deja unos cuerpos extraños dentro de su organismo. Al parecer estupefaciente. ¿Eso? Eso es un delito, es un delito. Al momento de realizarle y leerle los derechos del capturado a estas personas, fingen que no entienden nada. Se quedan como anonadadas para hacernos entorpecer nuestro trabajo. ¿Sí? Pues no sea por tu lado, no. ¿Entiende sus derechos? Que tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a hacer una llamada. Si usted no tiene dinero para contactar a un abogado, el Estado le va a poner uno. ¿Entiende eso? ¿Entiende eso? Entonces... Aunque su plan ya ha sido frustrado, los tres detenidos se resisten a confesar la cantidad de cápsulas que han ingerido. ¿El cuarto tiene? ¿No van a decir? Sí, la verdad no toparon. Ya, ya dijeron. No toparon. Ellos manifestaban que en realidad no tenían conocimiento exactamente de cuántas cápsulas habían consumido, porque no sabían si los habían drogado, si era que les habían dado alcohol. La verdad para mí fue muy poco creíble la versión que ellos dan acerca de que no tenían conocimiento. Yo considero que tienen pleno conocimiento de qué es lo que están consumiendo, a quién tienen que entregárselo, bajo qué forma tienen que hacerlo. ¿Están atrasando un micólogo? ¿Uno atrás? Ahora es imprescindible determinar cuántas cápsulas llevan y con qué droga para proceder a su expulsión cuanto antes. Es muy peligroso para estas personas, entonces es por esto que inmediatamente se llevan al hospital, para que bajo la supervisión médica, estas personas puedan expulsar estos organismos extraños de su cuerpo, ya que donde algunos de estos cuerpos extraños lleguen a dañarse dentro de su organismo, pueden causar la muerte. En la sala de reconciliación, los agentes capturaron a un pasajero holandés que viajaba hacia Madrid, portando cocaína camuflada en el doble fondo de sus dos maletas. ¿Vejas solo? ¿De dónde viene el caballero? Ahora viene de Castajina. ¿Castajina? Sí. Ah, ok. ¿Destino final? Maldita era. ¿Tienes las paradas? ¿Quieto? Yo quiero llamar a mi mujer. Sí. Esto es importante, ¿entiendes? Y un afogado porque yo necesito un afogado ahora. Obviamente. Cuando se usa el proceso de judicialización, usted podrá hacer uso del derecho a su llamada. Ok. Los oficiales todavía tienen que verificar que el pasajero no lleve estupefacientes en el interior de su cuerpo. Y para eso lo trasladan a la sala de bodyscan. Completamente quieto ahí. Sí, quieto aquí. El control resulta negativo. El siguiente paso es el traslado del pasajero holandés para ponerlo a disposición de la justicia colombiana. Mi hijo se murió en el 16 de enero en un clínico en República Dominicana. Yo tengo cuentas a pagar. Un hombre quiere ayudarme. Dice, no, no, me voy a ayudar. No pasa nada porque es una cosa química. Entonces, no pasa nada. ¿Entiendes? Yo te pago bien por eso, no pasa nada. Ahora estoy con sorpresa porque, mira, estoy aquí. Y saben lo y yo no puedo agreditarlo. No tengo palabras. No tengo palabras. No tengo palabras. El ciudadano holandés fue hallado con más de 5 kilos de cocaína repartidos en dos maletas con doble fondo. Por este motivo, podría recibir una pena de hasta 30 años de prisión. Un equipo de operaciones de un aeropuerto involucra toda la parte de seguridad aeroportuaria. Tenemos la parte también de servicio de extinción de incendio, que esto es la parte de bomberos. Efectivamente, ya nos encontramos aquí en la estación. Tenemos un equipo muy especializado también en lo que es el control del peligro aviar y fauna silvestre. Tenemos los últimos equipos de tecnología en este aeropuerto. El aeropuerto El Dorado cuenta con un cuerpo de bomberos compuesto por más de 70 hombres, capaces de llegar en un minuto y 45 segundos a las posibles alertas de siniestros. Está recontrol bomberos a la hora establecido en Delta, a la altura de la ciudad. Esta pantalla es un elemento adicional que solicitamos para las máquinas de El Dorado. Nos dicen dónde hay mayor concentración de temperatura. El reglamentamiento del tren. En este caso, la parte más blanca está de una vez. Nos va a permitir determinar cuál es la concentración de temperatura. Dentro de los sitios donde hay más concentración de temperatura. Lo más probable es que deturbe toda la pista, muchachos. Vamos a equiparnos bien. Espera distruciones sobre la torre de control. El movimiento, los despegues y los aterrizajes de las aeronaves aquí en Bogotá es bastante alto. Entonces, bajo esas circunstancias, constantemente nosotros tenemos que estar haciendo, obviamente que monitoreo de nuestros equipos y tienen que quedar nuevamente equipados, nuevamente condicionados para atender una posibilidad de emergencia. Cada mes aproximadamente un millón ciento noventa mil personas entran y salen de Colombia y casi el 60% lo hace a través del aeropuerto El Dorado, convirtiéndolo en el principal flujo migratorio del país. Un hombre que pretendía volar hacia México es retenido por el Comando Antinarcóticos. En su equipaje de mano, los agentes advierten algo sospechoso en su computador. Por parte de Policía Nacional de Antinarcóticos vamos a realizar un procedimiento de control a los elementos que usted lleva en ese momento para su posesión. Este computador es suyo, ¿cierto? Encontramos un computador portátil con características algo extrañas. Una pantalla bastante ancha en comparación de lo normal. El computador se encuentra en normal funcionamiento. El computador estaba en un estado muy normal. Sin embargo, continuamos con la duda del por qué la pantalla se notaba tan gruesa. Por lo que tomamos la decisión de hacer la apertura del mismo. Iniciando obviamente por la pantalla, que era lo que nos dábamos más grueso. A quitarle cada una de sus tapas para ver qué era lo que contenía por dentro. Al despegar la pantalla, identificamos láminas que venían forradas en un tipo de papel metálico. Que contenían bolsas muy delgadas con sustancias de forma polpirulenta. Muy bien, caballero, vamos a hacer una prueba de narcotec. Si lo que usted contiene dentro de esta barra es un tipo de sustancia estupefaciente, al parecer cocaína. Va a dar un tono azul celeste. Muy bien. A partir de este momento usted queda capturado, tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a un abogado. Si no tiene dinero para pagar uno, el estado le proporcionará uno. ¿Entienden sus derechos, caballero? Sí, señor. Muy bien, entonces a partir de este momento vamos a iniciar con su proceso de judicialización y posteriormente será entregado a disposición de la fiscalía. ¿Tiene celulares? Sí, ese... ¿Solo ese? Sí, señor. Acá contra la pared, por favor. ¿Puedo sacar el celular? No, señor caballero, ahorita cuando estemos en la estación puede sacar los números que desee y puede hacer la llamada. Muy bien. El equipaje de mano generalmente va contaminado el equipaje, más no el contenido en el equipaje de mano. Encontrar equipos electrónicos en un equipaje de mano contaminados es muy poco común. El inspector debe ser muy sagaz, debe tener la mente muy abierta. El pasajero fue capturado cuando intentaba trasladar más de 700 gramos de cocaína camuflada en el interior de su computadora portátil. Por ese delito podría recibir una pena de 8 a 12 años de prisión. El aeropuerto del Dorado cuenta con 35 puestos de migración, donde además de revisar la documentación de los pasajeros, se verifica que no tengan cuentas pendientes con la justicia colombiana y de otros países. Anualmente se detiene a cerca de 600 viajeros que tienen órdenes de captura puntuales vigentes. Se trata de un trabajo en conjunto con la Organización Internacional de Policía Criminal, conocida como Interpol. Hay personas o delincuentes transnacionales que con pasaportes que han sido hurtados en algunos países pretenden ingresar a Colombia. El sistema migratorio en Colombia está conectado a las bases de datos de Interpol, está conectado a las bases de datos de antecedentes que maneja la Policía Nacional de Colombia, y a un sistema de alertas que nos permita efectivamente identificar a aquellos viajeros que tienen requerimientos de carácter judicial. El sistema arrojó la alerta, donde nos decía que el señor tenía una orden de captura vigente por el delito de prevaricato. Cuando una persona está ingresando por el Aeropuerto Internacional del Dorado y tiene algún inconveniente jurídico, pues de inmediato hablamos con la Policía Aeroportuaria, cuando tiene que ver con temas de Interpol, pues efectivamente con nuestros enlaces de la Policía de Interpol en Colombia. Iniciamos de inmediato a hacer las detenciones administrativas como migración. Colombia, justo calificado y el domicilio. Y hacer las detenciones ya de capturas con la Policía Nacional de Colombia. Señor, buenas noches. ¿Primero es el efectivo que trae en la parte donde la perra me está marcando? No, la billetera. Además de evitar el tráfico ilegal de estupefacientes, otra arista en la seguridad del Aeropuerto El Dorado es el control de la entrada y salida de mercancías y dinero en efectivo. Que debe realizarse según contempla la ley colombiana. Hasta luego. ¿De dónde viene? De España. ¿Motiva su viaje? Vengo a pasear. ¿Vinero en efectivo? ¿Dólares, euros? Sí, tengo. ¿Cuánto traen? 5 mil, como 4 mil. ¿Nada más? ¿Euros o dólares? ¿Me acompaña en contesta en amable? Vale. El control de pasajeros corresponde a un proceso de inteligencia, en el cual la información 72 horas antes del despegue del avión permite conocer qué frecuencia de viaje realiza, qué tipo de perfil tiene en Colombia, si paga impuestos, no paga impuestos, si viaja en primera clase, si no en primera clase. Y aquellas personas de difícil entendimiento de lo que es su operación o su actividad pues son sujetos a revisiones profundas para entender si están trabajando como mulas, ingresando dinero al país o armas. ¿A qué viene Colombia? Vengo a hacer compras, a hacer unos pagos. ¿Cuánto dinero traen en el momento? Bueno, yo declaré 25,700. ¿Ese es tu dinero? Sí, es mi dinero. ¿Dónde proviene ese dinero? Yo soy empresaria, tengo dos estéticas y una clínica de belleza. En realidad dependemos muchísimo del aporte de inteligencia de Estados Unidos y de otros países vecinos que nos informan cuando alguien viene con dólares. En México muchas veces nos da información de que alguien está viajando con volúmenes de dólares no explicables. Van a estar de 25,950 dólares. ¿Ya lo pueden poder? Nadie puede viajar por más de 10,000 dólares sin dar información a la aduana de cuál es el objeto de esos recursos y a qué los va a destinar y cuál es su puente. A ver, buenas noches. ¿De dónde viene el señor? No, de Miami. ¿A qué ciudad del país se dirige? Ahí está. ¿Dinero en efectivo que traigas en este momento a Colombia? ¿Dólares, euros? Tengo mi dinero, sí. ¿Cuánto aproximadamente? Sí, menos de 10,000. ¿Cuánto es menos de 10,000? 9. ¿9,000? ¿Seguro que tiene esa cantidad? Sí. Totalmente seguro. Si vamos a un conteo... Tengo 10,000, pues es mi dinero. Sí, tiene 10,000. ¿Qué es lo que se puede entrar? Sí, ok. Me asegura que solo tiene 10,000. ¿Qué es sacar acá de ahí? ¿De dónde? Sí, sí. ¿Me acompaña, por favor? Ahora un pasajero duda al informar la cantidad de dinero que transporta. Si los revisores encontrasen que lleva una suma mayor a la permitida, podría perder una parte. Los funcionarios de migraciones están frente a una situación atípica en el aeropuerto El Dorado. Deben organizar el traslado y la deportación de ocho ciudadanos de Bangladesh que fueron detenidos por portar documentos falsos. Verificamos la documentación y esta carece de validez en el sentido de que tiene algún tipo de falsedad. Estos señores anteriormente habían estado en Brasil en la condición de refugiado. Hacemos contacto con las autoridades brasileras y se acuerda que ellos nuevamente los van a acoger. Recibe una llamada de la regional de Antioquia. Vamos a prestar el apoyo para hacer el traslado de ocho ciudadanos de Bangladesh en la ruta Bogotá-Leticia. Y allá le vamos a hacer entrega de estos señores a las autoridades migratorias de Brasil. Yo había pensado enviar a un funcionario bilingüe porque estos señores hablan inglés y que tenga experiencia. Yo había pensado que Edwin nos podía apoyar con el tema, entonces a ver si lo podríamos ubicar. Sí, perfecto. Se acaba sentado. Hola Edwin. Feliz viaje, que tengan un feliz día. Gracias, ¿cómo estás? Hola Edwin, ¿cómo estás? Ahí está la documentación. Son ocho ciudadanos, están los documentos de viaje, entonces para que usted vaya a la aerolínea y haga todo el trámite de cheque. Yo he trabajado estos casos de deportación ya varios años atrás. Tengo la experiencia necesaria para realizar este tipo de acompañamiento y custodia a estos ciudadanos que van a ser deportados. Le entrego ocho pases de abordar, vuelo Bogotá-Leticia, tres de la tarde deben estar en sala. La incertidumbre mía es llegar y poder comunicarme con ellos para explicarles lo que vamos a hacer ahorita. Hola jefe, buenas tardes. Los oficiales de la aduana revisan a un pasajero sospechado de querer ingresar al país con un monto de dinero mayor al permitido. ¿Cuántos días va a permanecer acá en Colombia? El jueves. El jueves. Las personas que llegan con más de 10 mil dólares al país pueden pasar un momento muy incómodo. Se verifica todo al respecto de ellas para tratar de entender a qué están vinculadas. La norma colombiana exige que toda persona que ingrese al territorio nacional puede traer la cantidad de dólares. Siempre que sean declarados. Si usted trae 2 mil dólares más y no los declaró, es motivo de retención de este dinero. Se le devuelven a usted los 10 mil y sobre estos 2 mil usted va a pagar una sanción. Si usted lo estuviese declarado, no habría motivo de retención. ¿Es un error mío? Sí, sí. ¿Es un error mío? Sí. Sí. Y una multa del 40% sobre esta cifra. En el aeropuerto El Dorado, los decomisos de dinero a lo largo del año 2014 superaron los 4 millones de dólares. La mayoría fueron ciudadanos mexicanos que llegaban con dineros entre los 150 mil y los 300 mil dólares. En migraciones, los oficiales han detectado a 8 ciudadanos de Bangladesh que pretendían dejar el país con documentos falsos. Entonces ya están listos todos los pasabordos de los señores. Vamos a aportar. Bangladesh es ahora un montón de problemas y sé a la gente en Bangladesh. Dos partidos políticos, muchos problemas. Mi ID card es falsa. Él dijo que no es un problema. Solo ir y volver, no hay problema. Esta persona pagó 500 dólares y le dio el ID card. Entonces, en los últimos 15 meses, quedé en Brasil, refugiado. Brasil no funcionó. Es claro que esos señores, más que delincuentes, son víctimas. Víctimas de red de trata de personas o de tráfico de migrantes. Arriban a Sudamérica, ya sea en barcos o en vuelos, porque en muchos países de Sudamérica no les exigen visa. Y empiezan su recorrido desde Sudamérica, a atravesar por Colombia, que conecta con Centroamérica, para seguir su recorrido hasta Estados Unidos. Ellos, el destino final que quieren alcanzar es Estados Unidos. Ahora, el oficial de migración los escoltará de regreso a la frontera con Brasil. Este caso se suma a la larga lista ya de personas víctimas de trata de personas o de tráfico de migrantes. Entonces, efectivamente, estas organizaciones lo único que hacen es explotar a las personas, aprovecharse de sus sueños, de sus ideales, para un fin lucrativo que es delincuencial. ¿Listo? Ya, todo listo. Ya aprendí que es para embarcar. Sigue aquí. Y ahora, los ocho ciudadanos de Bangladesh se encaminan al próximo vuelo que los dejará en la frontera con Brasil. Allí se definirá cuál será su destino final. El equipo antinarcóticos realizó tres capturas en un mismo vuelo. ¿El era su compañero? Sí. Dos hermanos y un amigo que pretendían viajar a México. Ahora los pasajeros fueron trasladados al hospital en Gativá. Su proceso judicial está suspendido hasta que expulsen las cápsulas cargadas con estupefacientes ilegales. En esta ocasión nos llegaron tres pacientes con una gesta de cuerpos extraños en un número aproximado de 35 a 45 cápsulas cada una. Están a la espera de la expulsión total para poderles tomar su debida placa y poderles definir la salida respectiva. Lamentablemente me tocó hacer algo que no quería hacerlo, pero que me obligaron. Las amenazas comenzaron vía telefónica. Me llamaron y pues comenzaron a decirme dónde vivían mis papás, qué hacían. Me dijeron que si yo no hacía las acciones que ellos querían, pues tomaban represalias hacia ellos y hacia mí. Pues me dijeron que tenía que asociarme con ellos, que si nosotros no trabajamos para ellos yendo a supuestamente a médico a hacer negocios, que corría riesgo mi familia o que mis papás no podían seguir en el pueblo. Lo corchan a uno y uno ya como que no encuentra otra salida. Yo prefiero estar en una cárcel o pues haciendo cosas indebidas a ver mi familia muerta. Entonces yo actué de esa forma, no porque quisiera, sino por ya, porque me sentí sometido. Se aprovechan de la gente que es vulnerable, que tiene familia y se aprovechan de eso para alcanzar sus objetivos de delincuencia. Me dijeron que tenía que viajar acá a Bogotá. Nos tuvo que ir a un hotel y en ese hotel ingerimos las cápsulas, como ellos nos dijeron que las ingiriera. Yo en total ingerí 41 cápsulas. No se muevan. Ya cada uno nos tocaba de cierta cantidad y entonces para mí eran 45. Entonces esas fueron las que ingerí. Bueno, ingerí 37, pero entonces la meta mía tenía que ser un kilo, porque no nos servía. Y ellos hicieron a la manera ellos los tiquetes, todo, consiguieron todo y dijeron, no, ustedes se van así, así. No las creían, porque no sé, era como sueño, como un sueño que decían, no, esto no puede ser. Algo que uno no puede imaginar ni creer. Ellos estratégicamente le meten una psicología, le dicen que eso no va a pasar nada y cuál es la estrategia de si nos prueba la policía, que es lo que teníamos que decir y aprovechando que nosotros éramos indígenas, que íbamos a un evento a México, de pueblos indígenas de Latinoamérica y a la vez que íbamos de turismo en estos días. ¿Está capturada, señor, en ese momento, lista? El día que me capturaron, el día de ayer, pues yo pensé que ya, o pensé que la vida ya se me había acabado, que hasta aquí habían llegado mis sueños. Después de expulsar las cápsulas y cuando su estado de salud se haya estabilizado, el siguiente paso para los tres detenidos será enfrentar el proceso judicial por tráfico de estupefacientes, algo que no quisieran contar a sus padres. No, en el momento no lo hemos hecho porque sería un golpe duro para ellos, entonces hemos preferido reservarnos esta situación de contársela. No, no, no lo hace. Pues porque mi papá es enfermo y ya está, pues ya tiene una edad avanzada y yo sé que él no aguanta, que yo esté en la cara, yo sé que él se muere a lo que yo le cuento. Mi madre es ama de casa, mi papá agricultor. En el momento mi madre está padeciendo una enfermedad crítica, y es cáncer, pero le pido a Dios y le encomiendo para que me la bendiga y me le dé mucha fuerza y salud para que salga adelante y también le pido que me dé la oportunidad de salir lo más pronto para poder yo estar al lado de ella. Las esperanzas son pocas. Pues si uno tuviera plata y uno fuera como que entro de verdad un narcotraficante, el dueño de un negocio de esos, uno tendría mucha plata para pagar a un abogado, pero uno simplemente es un, me dicen un títere de ellos. Finalmente se determinó que los jóvenes llevaban casi 800 gramos de cocaína líquida cada uno. Por este delito, la legislación local podría imponerles una pena de hasta 12 años de cárcel. Cuando el narcotráfico coge ventaja, cada vez es más difícil combatirlo, y el esfuerzo tiene que ser mucho mayor. Yo pienso que en un solo año se pueden estar invirtiendo entre 180 o 200 millones de dólares en lucha antidrogas en el país. La compañía de antinarcóticos en uno de los puertos asentados aquí en esta ciudad de Cartagena logra determinar que cerca a una de las embarcaciones lotaban tres tubos estilo torpedo y allí se encuentran aproximadamente 272 kilos de cloridato de cocaína. Hoy somos un país experto y creo que por eso es que nos hemos convertido en ejemplo ante el mundo en la lucha antidrogas. El aeropuerto El Dorado es uno de los más seguros de Latinoamérica por los controles que ejercemos. ¿El computador se encuentra en normal funcionamiento? Sí, sí, sí. ¿Taballero, positivo para cocaína? Sí, positivo para cocaína. Los grupos al margen de la ley de narcotráfico se dedican a buscar ciertas características de personas. Los pasantes tienen características especiales y repetitivas comunes. Inicialmente lo conseguían muy fácil en las personas, digamos que entre los 20 y los 30 años que se arriesgó un poco más en la vida. Posteriormente se dieron cuenta de que estábamos capturando bastante con ese tipo de comportamiento, ese tipo de perfil y ellos buscan otro tipo de personas. Y hoy en día es tanto el control al pasajero nacional que ellos se fueron desplazando también al pasajero con otras nacionalidades. ¿Tiene algo en la parte interna? Sí, es fortificado, pero no es droga, no puede. ¿Quién es? Uno no puede determinar que ellos tengan alguna modalidad, digamos, preferida. El número de personas que viajan es bastante grande. Los itinerarios de los vuelos internacionales también son bastantes y ellos aspiran a que puedan eludir algunos controles. ¿Lea a su compañero? ¿Sí? Ellos pueden enviar dos, tres pasantes en un vuelo y seguramente aspiran a que solamente se coja uno y dos terminen logrando éxito en pasar la droga. ¿Yo qué llevo? ¿Qué? ¿O por qué estoy acá? Se dejan unos cuerpos extraños dentro de su organismo. Al parecer es un delito. ¿Qué es esto? Eso es un delito, es un delito. Es muy importante el papel que desarrolla la policía antinarcóticos dentro del esquema de seguridad del aeropuerto. Es así que nosotros controlamos todas las salidas internacionales, más los vuelos críticos. Con eso nosotros estamos ayudando a la prevención de los otros países que no entren droga en sus países. Es así como los resultados son tangibles, palpables, demostrables. ¡Suscríbete al canal!